Poetiza uruguaya, venerada por su celebración lírica de amor y naturaleza. Juana de Barburo nació en 8 de marzo del 92 en Melo, con el nombre de Juanita Fernández Morales, y murió en Uruguay en 1979. Su niñez se la pasó en un pequeño pueblito rodeado de cosas del campo. Se educó a sí misma y en 1914 se casó y tuvo un hijo. Después de una existencia en cierto sentido peripatética, la familia se trasladó a Montevideo en 1918. En 1909, a los 17 años de edad, publicó una obra en prosa titulada Derechos Femeninos, iniciando así una larga y fructífera carrera como una feminista prominente. Juana de Barbouru fue una feminista, naturalista y panteísta por excelencia. Su feminismo es evidente en poemas como La Higuera, en los cuales describe a una higuera como más hermosas de los árboles erectos y florecientes alrededor de ésta. Otras obras en la misma línea son como La Primavera y La Cita. La poesía de Juana, rica en imágenes sensuales y expresadas en lenguaje llano, aborda temas de amor y naturaleza. Para ella Dios era todo y todo era Dios, porque el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. De Reconquista nos acordamos de la primera estrofa. No sé de dónde regresó el anhelo de volver a cantar como en el tiempo en que tenía entre mi puño el cielo y con una perra azul el pensamiento. A pesar de que su poesía posterior carecía de la pasión y sentimiento de sus trabajos anteriores, permaneció como una de las más populares poeticias de América del Sur. Desde Europa, José Luis de Nueva presentó a una mujer en la historia, Juana de Ibarg Boudou.